Mi nombre es Alberto, soy Technical Project Manager dentro del área de desarrollo de sistemas. Un perfil de Technical Project Manager tiene que ser el encargado de crear equipos. Dentro de lo que sería el ámbito de un proyecto, dentro de un dominio de trabajo, de una metodología Zile, Scrum en este caso, nos encargamos un poco de que toda la información fluya perfectamente entre los diferentes actores del grupo y además no haya ninguna acción y no haya nada que bloquee al día a día del trabajo de cada uno de los productos que tenemos asignado. La diferencia entre un Technical Project Manager y un Project Manager habitual se basa prácticamente en que formamos parte de un equipo. Intentamos que no haya una jerarquía marcada. Es verdad que cada uno tiene su propio rol, cada actor tiene su propia función, pero es verdad que se ha empezado a generar un poco lo que es el sentido común dentro de los proyectos o dentro de las peticiones. Y es que todos formamos parte del Technical Project Manager actual. Lo que tiene que conseguir es que negocio forme parte de la tecnología. Y no anteriormente, que anteriormente era como algo muy diferenciado. Siempre nos reíamos un poco los que estábamos en un puesto más de gestión porque parecíamos que éramos el coste necesario. Y ahora formamos parte del negocio. Y esto pues ha dado un cambio cualitativo importante, sobre todo porque el negocio es consciente de lo que supone la tecnología para ellos en el día a día. Y nosotros también empatizamos muchísimo más con las necesidades reales del mercado de negocio. Y ahora formamos parte del negocio.